FM 89.1 Radio Universidad Dos minutos pasaron de las 4 de la tarde, aquí continuamos, esto es lo que mueve en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza Como todos los días estaremos aquí hasta las 5 de la tarde, hoy último día de la semana, viernes, estamos muy contentos bien arriba Y como siempre, los viernes tratamos de charlar con alguien que tenga que ver con el mundo artístico o que tenga una propuesta artística o cultural y demás Lo hemos hecho en muchas oportunidades durante este programa Y en el día de hoy vamos a hablar con Gaby Herbstain, la reconocida fotógrafa, artista visual Acerca de un proyecto que está encarando junto a Illa Escribano Y que tiene que ver con la visibilización de historias de género no normativas El proyecto se llama Proyecto 108, en realidad termina con X, es Proyecto, no sé cómo decirlo Pero vamos a preguntarle directamente a Gaby, que ya está enganchada y nos escucha Hola, ¿cómo te va Gaby? Gracias por atendernos, un gusto Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por llamarme y por el interés en el proyecto No, por supuesto, gracias a vos Y bueno, acá tratamos también de mencionar y de visibilizar todo este tipo de movidas, por supuesto Que tienen que ver con la inclusión y sobre todo con el tiempo en el que vivimos Así que me parece que estaba buenísimo charlar con vos Y que nos cuentes de qué se trata este Proyecto 108 Bueno, este es un proyecto que creamos junto a Illa Escribano, como vos bien lo dijiste Y es un proyecto fotográfico, es un proyecto artístico, fotográfico, documental Va a haber un libro también, donde, como también muy bien dijiste Lo que se trata es de visibilizar historias de personas con género, bueno, hoy llamados no disidentes Bueno, transgénero, género no binario, bueno, todo lo que, digamos, involucraría esa categoría Y bueno, la idea con esta visibilización y con abordarlo desde el lugar del arte Tiene que ver con esto de que, bueno, lo que se margina, lo que no se visibiliza Queda, queda como, bueno, queda en la oscuridad, ¿no? Y este tipo de proyectos, nosotros consideramos con Illa, y más viniendo desde el lado del arte, ¿no? Lo que hacen es llevar, bueno, estos temas a llegar a normalizarlos, ¿no? Porque, bueno, cuanto menos se habla, cuanto menos se muestre, más escondido queda, más oculto Y realmente eso es lo que justamente viene sucediendo, ¿no? Y sobre todo, me parece, Gaby, perdóname que te interrumpa ahí Pero sobre todo, me parece que más allá de que en el último tiempo han surgido como colectivos, ¿no? Estos diferentes espacios Esto de conocer la historia individual de cada uno, como decís vos, ayuda no solamente a normalizar Sino a empatizar, me parece que va por ahí Esa es la idea, incluso, mirá, esto es un proyecto donde se van a mostrar historias de superación Con final feliz No va a haber oscuridad en este proyecto Y la idea es mostrar personas que transcurrieron, digamos, toda una historia que tuvo que ver con Con percibirse de otro género al que le fue asignado al nacer Y que imagínate cada uno de ellos, bueno, lo que tuvo que transitar para llegar finalmente a ser quienes son cada uno, ¿no? Entonces, son historias muy inspiradoras Son historias que, como te decía, tienen sí final feliz Porque son historias donde cada una de estas personas finalmente logra su libertad Y, bueno, la verdad que es muy lindo poder homenajearlas, ¿no? Dentro del ámbito del arte Bueno, para mí, por lo menos Y, bueno, para ella también, por supuesto Que ella misma, bueno, también tiene su historia De mucha lucha interna Y de finalmente poder haber podido lograr Todo lo que logró, ¿no? La verdad que son historias muy inspiradoras Muy hermosas Para que la gente, como vos decís Empatice Normalice Porque, bueno Se trata de eso también, ¿no? De que no sea algo como, bueno Extraño No normal Sino que, bueno, esto es parte Es mucho más normal de lo que nos imaginamos Mucho más común de lo que nos imaginamos Y por eso, te decía, es tan importante El poder difundir El poder visibilizar Estas historias, ¿no? Para que la gente pueda Un poco meterse en estas historias También en profundidad Gaby, quiero también introducir a la charla A María Braga Que te está escuchando vía telefónica Muy atentamente Y tiene, por supuesto, algunas consultas ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes Contanos un poquito acerca de la convocatoria Porque yo sé que han convocado a participar A personas de la diversidad trans Y se han sumado No sé si son personas adultas Niños, niñas, adolescentes ¿Cómo ha sido esa convocatoria? La convocatoria fue espectacular Tuvimos muchas historias muy hermosas Te digo que recién hace un rato Hablábamos con ella Estamos haciendo la selección ¿No? La idea, bueno, de poder seleccionar Tiene que ver con buscar diversidad ¿No? Diferentes casos ¿No? Como de diferentes edades Condiciones sociales Lugares Trabajos Ocupaciones Entonces Nada Y la verdad que Es muy emocionante Leer las historias ¿No? Nosotros pedíamos Que cada uno cuente brevemente su historia Y bueno Es muy emocionante Poder leerlas Esas historias Y también es muy emocionante Que la gente se anime ¿No? Y sienta esa necesidad Y ese compromiso ¿No? Y comprenda que Visibilizando sus historias Puede ayudar justamente A muchos ¿No? A poder superar Sí, a animarse ¿No? A tener su expresión de género Acorde a cómo se sienten Yo recuerdo hablando de emociones Cómo se emocionó Alberto Cuando le entregó a Illa Escribano Su DNI Con su identidad autopercibida Muy ya de adulta Ella asumiendo su propia identidad De esta manera Que él estaba muy emocionado Dijo Yo soy varón Pero me quiebro Fue muy emotiva Esa ceremonia Por eso me acuerdo muy bien Que fue el DNI Número 9000 Que entregaban a personas Que reasignaban su nombre De acuerdo a su identidad ¿No? Entonces todas estas cosas De ser quienes somos Son movilizantes ¿No? Y me parece que este proyecto También Corregime Gaby Si me equivoco Pasa por eso Pasa por eso Por mostrar la importancia Leer las historias Y ponerte en contacto Y ponerte en contacto con Empaparte de estas historias Si ya empezaste a tomar las imágenes No, todavía no Porque bueno El 28 Finalizó la convocatoria O sea Hace unos poquitos días Entonces primero Estábamos esperando Recibir Quienes Deseaban Ser parte Del proyecto Y bueno Y ahora estamos En la etapa De la parte Bueno De ver Quienes finalmente Van a ser Fotografiados Y documentados Y esto Lo estaríamos Empezando En dos Tres semanas A trabajar Sí, sí ¿Tenés alguna idea Ya de qué es lo que Vas a buscar? ¿Te vas a soltar Cuando Cuando conozcas Físicamente ¿No? A quienes se van a poner Delante de la cámara ¿Cómo ¿Cómo sentís Que te vas a involucrar Con este trabajo ahí Cuando le pongas el cuerpo? Sí, por supuesto A mí me fascina Mirá Desde que empecé Fotografía Siempre dije Que a mí me gusta Fotografiar gente ¿No? Sí Trabajé mucho Yo te conocí A vos por el trabajo Con Fundación Huésped Que me pareció Me movilizó Pero fuerte Fuerte A mí me gusta mucho ¿No? Fotografiar Personas Aunque también Hago fotos En viajes Y todo Pero me gusta mucho Fotografiar Personas Y me gusta mucho La interacción El contacto La retroalimentación ¿No? Cuando uno Fotografía a alguien Es un ida y vuelta ¿No? Uno piensa que el retrato Es unilateral Que Que el fotógrafo Es el que hace el trabajo Y no es así Los dos Es un trabajo en equipo Entonces A mí me gusta mucho Para mí Es una inspiración Muy grande Y un Y un ejemplo ¿No? Todas estas Personas Que Que transitaron Todo este Este camino Para mí Es muy inspirador Y realmente Me gusta mucho Fotografiar esas almas ¿No? Así que Si vos fotografías Historia ¿No? Cuando fotografías Personas Tus fotos No son una foto Sino que Que son una película ¿No? Ay bueno Gracias Gracias Bueno Hace poco Hice un documental Que salió En National Geographic Si Yo estuve viendo Algunos episodios Ojalá que lo suban A la plataforma De Disney Que tienen las cosas En National Geographic Ahí Me encantaría Que podés estar ahí Porque elegiste Fotografiar Líderes espirituales Filmar líderes espirituales ¿Cómo fue eso? Y eso fue Bueno Eso te iba a contar Que están en eso Están en eso Por eso Estaba en Youtube En el Youtube De National Geographic Y lo levantaron Porque lo pensaban Poner en la plataforma Pero bueno Fue un Y están en ese proceso Fue Fue la verdad Que un trabajo Espectacular Fueron cuatro años Viajando por el mundo Entrevistando Fotografiando Líderes espirituales De diferentes Filosofías De diferentes culturas Cada uno de ellos Entregando herramientas De espiritualidad Para poder Conocernos a nosotros mismos Para ayudar Ayudarnos A reencontrarnos Con nosotros mismos A bueno A brindarnos Cada uno Desde su lugar Con sus herramientas Brindar herramientas Para el autoconocimiento ¿No? Entonces bueno Viajé a Groenlandia Siberia India México Malta Estados Unidos Bueno Muchos lugares Incluso estuve con Francisco En el Vaticano Y nada Fue un proyecto Muy hermoso Que si tienen la oportunidad De verlo Se llama Creer para ver Buenísimo Buenísimo Lo recomiendo Yo no pude ver Todos los episodios Porque enganché Alguno que otro Ahí Subido Alguna que otra Plataforma Espero poder verlos Todos juntos Son ocho ¿No? Son ocho Sí Va a haber Segunda temporada Y bueno Esa es mi idea Hasta cuando me cayó La pandemia Medio que Un pejo Imagínate Es un documental De viajes Y justamente Ahora lo que se complica Es eso ¿No? Entonces En cuanto se normalice Voy a por ello Pero por ahora Está muy complicado Gaby Me encanta que Generes tus propios proyectos Y que te puedas dar Los gustos Yo una vez Hablando con algunos A mí me gusta muchísimo La fotografía Me gustan mucho Las mujeres Fotografiando Me parece Tienen una mirada Única Diane Arbus Tina Modotti Me encanta mucho Ese laburo Una vez hablando Con un fotógrafo ruso Y un periodista belga Viste cuando vos Hablas con gente de afuera Es Argentina Maradona Bueno hace mucho tiempo En ese momento Todavía Messi Quizás no era considerado Uno de los mejores jugadores Del mundo Gabriela Sabatini Como mucho Entonces Argentina Argentina Gaby Herbst Me dicen Viste O sea Te lo cuento Para que estés orgullosa De cómo nos representás Afuera también Con tu mirada Que te conocían Por tu trabajo Y hablando con estos fotógrafos Me decían que La mejor foto Que saca un fotógrafo Es la que no pudo sacar Como que van mirando el mundo Sacando fotos Con la mirada Y que siempre hay una Que les queda registrada En la retina Pero que no pudieron plasmar En imagen Para mostrársela Al resto ¿A vos te pasó? ¿Te pasa? Sí Sí me pasó Tengo una mejor foto Sí Y muchas veces Me pasa que Me pasa que No quiero sacar la foto O sea No Es que quiero vivir el momento Quiero vivirlo Al cien La fotografía Tiene eso Que bueno Te da una segunda Mirada más profunda Porque una vez que uno Toma una imagen Tenés la oportunidad De hasta ver detalles Que en el segundo De verlo Se te pasan Pero hay veces Que uno quiere vivir El momento Al cien Estar ahí presente Y en eso El estar sacando la foto Te quita también Un poco de eso Entonces Hay como una dualidad Ahí Que muchas veces Me pasa Especialmente En el ámbito personal Familiar Yo casi no saco fotos O sea Siempre Que voy a un cumpleaños La fotógrafa Que saque la foto Pero O en viajes Es como Si vos ves los cumpleaños Los actos infantiles Que están los papás Las mamás Los tíos Ahí con la cámara Adelante Pero mirá Mirá tu hijo A los ojos ¿No? Claro Exacto Si sucede esto Que la lente Nos quita un poquito De mirar la vida De manera directa Pero Gaby A nosotros nos encanta Que vos Te pongas la lente adelante Porque después podemos ver Todas las cosas maravillosas Que fotografías Cuando haces viajes personales Así Te ha pasado No sé si No sé si sacás fotos Con el celular Por ejemplo ¿Te ha pasado? Sí saco Me encanta sacar con el celular Me encanta Sé lo que me gusta del celular O sea Me gusta que es como La del pistolero Viste que la tenés en el gocillo Y ya La sacás Y enseguida podés Que pronto Te da esa oportunidad De capturar Una imagen En segundos Que de pronto Sacar la cámara O si no la tenés colgada Y sucede una situación así Muy eventual Si no la tenés colgada O vas hacia ello El celular Te da esa oportunidad De no De sacarle el bolsillo Y tac ¿Viste? Entonces me pasó De haber Hecho fotos Que Con el celular Que digamos Yo dije Esto con cámara Hubiese sido imposible O situaciones donde De verdad O sea Sacar una capra Es intimidante Para el otro ¿No? Que la cámara Con el cacho de lente Y todo La gente es como Uh ¿No? Y vos sacás un celular Y como quien no quiere la cosa Te robaste ahí La imagen Para eso está buenísimo ¿No? ¿No? El celular Volviendo un poquito Al proyecto Este de contar Experiencias A través de la imagen Y de las historias De las diversidades De estas identidades Disidentes ¿No? Como se lo suele llamar ¿Qué tiempo Te pones O no sé Si te pones Un tiempo Como para tener Ese trabajo terminado Ya que el público Lo pueda conocer? Mirá La idea es poder ir compartiéndolo O sea Ir compartiéndolo A medida que Que voy a ir fotografiándolo Así que Lo van a ver en breve Lo van a ver en breve Máximo Un mes Ahí ya lo van a estar viendo La idea es Sí ir Ir compartiendo Porque nos interesa también El feedback Compartiéndolo en redes sociales ¿No? Digo Y Nos interesa también El feedback ¿No? Que vaya pasando En el momento ¿No? Este es que Es como que Esta Estos momentos que estamos viviendo ¿No? Como que la Esto de Que suceda todo ahí ¿No? Y poder tener el feedback Tenemos esta oportunidad Que nos da las redes ¿No? De ir teniendo ese feedback Y esa interacción Que es hermosa ¿No? Aquí y ahora Como dice esa canción de Cerati Que si no me equivoco Está en boca nada Y me parece que esa portada También es tuya ¿No? Total Totalmente Sí Sí Le hice yo esa foto Hermosa Hermosa foto Bueno Gracias Hermosa Hermosa charla Todo lo que nos has contado Bueno Gracias Quiero que menciones también Si es que todavía Hay chance De inscribirse ¿No? Para hacer Para participar De este proyecto Mira La convocatoria Ya cerró El 28 Pero bueno Si alguien quiere Seguir mandando Pueden seguir mandando Y lo evaluaremos Eventualmente Bueno Perfecto Entonces ¿Querés Brindarnos tus redes Para los que quieran Conocer también Tu trabajo O alguna página Es Gabi Herbstain Estoy en Instagram Como Gabi Herbstain En Facebook también Pero Facebook Ya casi no No lo estoy usando Pero bueno Instagram Más que todo Este proyecto En Instagram Sí Sí Es como que Fue una época ¿No? Sí Pero bueno Y bueno Y también En el Instagram De Illa Escribano En cualquiera De los dos Está el proyecto Descripto Pueden enterarse más Ahí Sobre eso Incluso Acceder Al link Donde está La convocatoria Y donde explica Bien en detalle El proyecto Buenísimo Gabi Ha sido un placer Para nosotros Muy amable Por charlar En esta tarde Aquí con la radio De la universidad Igualmente Igualmente Muy agradecida Con el contacto Un beso enorme Un beso grande Un beso Ahí estaba Gabi Herbstain Con nosotros Aquí en lo que mueve Fotógrafa Artista visual Muy reconocida Por supuesto Que está Realizando este proyecto 108 Junto a Illa Escribano Tiene que ver Un poco con contar Historias De género No normativas Y diferentes cuestiones Para Ella habla De normalizar ¿No? También está bueno Para empatizar Y para conocer Un poco más Las historias Que individualmente Seguro que Están mejor contadas Que en cuanto Al colectivo Me parece Que va por ahí Totalmente Como que lo que no se ve No existe Así que todo lo que Lo visibilice Y sobre todo Con la mirada De Gabi Es maravilloso 20 minutos De las 4 De la tarde 15 3 88 58 9 1 El whatsapp En un rato Seguimos jugando Un poquito Con la música Ahora Tandas Enseguida volvemos Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89 1 Siempre cerca 3 3 3 3 ¡Gracias!